Este 2023 se ha caracterizado por un montón de noticias relacionadas con la taquilla del cine. Y es que muchos portales de cine han publicado un montón de noticias con grandes fracasos cinematográficos de películas estrenadas en 2023. Desde Indiana Jones, La Sirenita, The Marvels o incluso la última película de Disney, Wish. Ya hace unos meses subí un vídeo hablando de este problema, de este supuesto problema, analizando si realmente el 2023 estaba siendo un fracaso de taquilla cinematográfica. Y os comenté que si el vídeo era apoyado a final de año, subiría otro analizando toda la taquilla del año global. Y como el vídeo fue muy apoyado, pues en este vídeo quiero traer de nuevo un análisis más exhaustivo de la taquilla del 2023. Así que como el vídeo fue muy apoyado, bienvenidos al análisis exhaustivo de la taquilla cinematográfica del 2023. En este vídeo exploraremos las 10 películas más taquilleras de este año, desentrañando los entresijos de su rentabilidad. Nos sumergiremos en cifras, explorando no solo el éxito en taquilla, sino también la rentabilidad, una medida crítica en la industria cinematográfica. ¿Cuáles fueron las películas que no solo atrajeron audiencias masivas al cine, sino que también hicieron que los financieros cinematográficos sonrieran? Pero no nos detendremos ahí. No proponemos responder preguntas cruciales en la industria del cine. ¿La gente ha dejado de ir al cine, marcando una disminución en la taquilla con respecto a años anteriores? ¿Hay otro factor en juego? Miraremos más allá de los números y exploraremos las razones detrás de esta aparente bajada en la rentabilidad de las películas estrenadas en el 2023. En este viaje nos adentraremos en los costes de producción, un elemento crucial que a menudo determina el destino o el futuro financiero de la película. Si quieres saber si realmente hay un problema en la taquilla del cine del 2023 y concretamente en el género de los superhéroes, no te vayas y prepárate para un análisis exhaustivo donde cambiará tu perspectiva sobre el mundo del cine. Nos vamos a centrar en las 10 películas más taquilleras del 2023. Antes de comenzar tengo que remarcar dos cosas. Todos los datos de taquilla han sido extraídos de la página web Box Office Mojo. La página más fiable para recoger todos los datos de taquilla universales. La segunda cosa a tener en cuenta es que se está grabando este vídeo a día 9 de diciembre de 2023. Por lo que películas recientemente estrenadas no están en esta página web todavía. Como por ejemplo Wonka o películas que se estrenan a finales de año todavía no aparecen. Como por ejemplo Aquaman. Dicho esto vamos con el top 10 de las películas más taquilleras del 2023 desde la película número 10 hasta la película número 1 y posteriormente analizaremos la situación. En décima posición se encuentra Ant-Man y la avispa Quantumania con una recaudación global de 476 millones de dólares y un presupuesto de 200 millones de dólares. En novena posición se encuentra Elemental con una recaudación de 495 millones y un presupuesto de 200 millones. En octava posición se encuentra Misión Imposible de The Reconing Parte 1. Con un presupuesto de 290 millones ha conseguido una recaudación de 567 millones. La versión Live Action de La Sirenita a pesar de toda la polémica que ha tenido esta película se encuentra en la posición número 7 del top 10 más taquillero del 2023 con una recaudación de 570 millones de dólares. En sexta posición se encuentra la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse titulada Spider-Man Across the Spider-Verse con una recaudación de 690 millones de dólares. La décima entrega de Fast and Furious ha recaudado 704 millones con un presupuesto de 340 millones lo que hace que se coloque en la quinta posición. En la cuarta tenemos la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia con un presupuesto de 250 millones y una recaudación de 845 millones. Y llegamos al top 3 y es donde viene lo más interesante. En tercera posición se encuentra Oppenheimer con una recaudación de 950 millones de dólares. En segunda posición se encuentra Super Mario Bros. la película con una recaudación de 1.361 millones de dólares. Y en la primera posición tenemos Barbie con una recaudación total de 1.441 millones de dólares. Como podéis ver las tres películas más taquilleras del 2023 o han superado o están muy cercanas a los 1.000 millones de dólares de recaudación. Algo que me parece bastante remarcable ya que superar los 1.000 millones de dólares es bastante difícil. Además si miramos el resto de las películas en el top 10 casi todas superan los 500 millones de recaudación. Entonces ¿dónde está el problema? ¿Realmente están siendo fracasos cinematográficos? Pues para determinar esto tenemos que tener en cuenta dos parámetros distintos. El primero es la taquilla global de todo el año. Vamos a comparar cuánto se ha recaudado este año con lo que se recaudó en los años anteriores, en los últimos 10 años. Para determinar si ha habido una bajada en la asistencia al cine y por lo tanto una bajada en la taquilla generalizada. Y la segunda cosa que vamos a tener en cuenta es la rentabilidad de la película. Pero eso lo hablaremos más adelante. Vamos con la primera parte. Los grandes directivos de las productoras cinematográficas están muy preocupados con la baja recaudación de estos años. Pero ¿realmente tenemos una baja recaudación? Vamos a remontarnos 10 años atrás para determinar cuál ha sido la taquilla global estos 10 años y ver si hay alguna diferencia de ahora con años anteriores. Desde el 2014 hasta el 2018 la taquilla global recaudó aproximadamente 34.000 millones de dólares cada año. Hasta alcanzar un máximo de 35.000 millones en el año 2019. Y es que el 2019 fue el mejor año para la recaudación taquilla de toda la vida. Fue el año donde más dinero se recaudó y donde Disney se convirtió en la productora con más cantidad de películas en el top 10. 8 de las 10 películas más taquilleras del 2019 pertenecían a Disney. Vengadores Endgame, El Rey León, Frozen 2, Spider-Man Lejos de Casa, Capitana Marvel, Star Wars Episodio IX, The Rise of Skywalker, Toy Story 4 y Alavin. ¿Pero qué pasó después de 2019? Pues que llegó la pandemia. Y con la pandemia la taquilla mundial se desplomó a niveles históricos pasando de 35.000 millones de dólares a tan solo 7,9 mil millones de dólares. Obviamente en 2020 nadie podía ir al cine y es normal esta baja recaudación de la taquilla global. Sin embargo a medida que las restricciones fueron disminuyendo la gente fue volviendo a ir al cine. Con una recaudación de 18,2 mil millones de dólares en 2021 y 20,9 mil millones de dólares en 2022. Este año se ha recaudado 18,4 mil millones de dólares. Lo que no estaría muy lejano a los 20 mil millones de dólares que se recaudó el año anterior. Y muy parecido a la recaudación del 2021 donde todavía existían ciertas restricciones. Es decir, este año a falta de los estrenos de diciembre sí que vemos una disminución con respecto al 2022. Vemos 2 mil millones de dólares menos. Y va a ser muy difícil que con las películas que queden lleguemos a esos niveles. Ya que no creo que ni Aquaman ni Wonka que son los grandes estrenos de lo que queda de diciembre lleguen a recaudar mil millones de dólares cada una. Además hay otro dato importante. Desde la pandemia ahora la recaudación de la taquilla global no se ha recuperado a los 35 mil millones que había antes de la pandemia. Esto que nos puede indicar que la gente sí que es verdad que está yendo menos al cine. Y es que la pandemia propició las plataformas de streaming. Al no poder salir de casa la gente empezó a consumir muchas películas en casa. Y es que muchas de las películas que se estrenaron en 2020 y 2021 tras pasar por el cine fueron directamente a la plataforma. Antes de la pandemia las películas tenían que estar entre 2 y 3 meses en cines antes de llegar a cualquier plataforma. En 2021 Disney estrenaba sus películas en la plataforma de Disney Plus 45 días después de que se estrenase en los cines. Así que mucha gente decía que para qué iba a ir al cine y gastarse un dineral si ya lo tenía gratis en una plataforma que pagaba mensualmente y con una tasa mucho más barata. Esa mentalidad que teníamos post pandemia la seguimos teniendo ahora en día y estamos viendo como realmente la taquilla global ha disminuido pero no solo este año sino que los 3 años posteriores a la pandemia. Visto la recaudación global en los años anteriores queda ver el segundo punto que es la rentabilidad. La rentabilidad se calcula de una forma muy sencilla dividiendo lo que se ha ganado entre lo que se ha convertido. Es decir dividimos lo que se ha recuperado lo que se ha recaudado en taquilla entre el presupuesto de producción. Vamos a tener solo en cuenta el presupuesto de producción y no el presupuesto de marketing ¿vale? Porque si no los datos serían mucho más difíciles de analizar. Para que una película sea rentable se tiene que superar 2,5 veces el presupuesto de la película. Es decir que la división de lo que se ha obtenido entre lo que se ha invertido sea superior a 2,5. Dicho esto vamos a ver lo que ha ocurrido en 2023. Si nos fijamos en las 3 películas más taquilleras Barbie, Super Mario y Oppenheimer vemos como sus presupuestos están en torno a 100 y 150 millones de dólares. Lo que ha producido una rentabilidad entre 9,5 y 13,6 veces. Es decir han sido películas muy rentables. Vamos a ver la parte contraria. Películas que no han sido nada rentables a pesar de que están dentro del top 10 más taquilleros. Y tenemos películas como por ejemplo Misión Imposible, Death Reconing parte 1. Que con un presupuesto de 290 millones de dólares solo ha recaudado 567 millones. Es decir una rentabilidad del 2. Fast and Furious 10 con un presupuesto de 340 millones y una recaudación del 704 millones. Tiene también una recaudación del 2,1. La Sirenita con 250 millones y una recaudación de 570 tiene una rentabilidad del 2,3. One Man y la Vispa con un presupuesto de 200 millones y una recaudación de 476 tiene una rentabilidad de 2,4. Casi rozando los límites para que una película sea rentable. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos datos? Que realmente no estamos teniendo un problema de taquilla muy grande. Sino que las películas están siendo muy costosas de producir. Aquellas películas que han costado menos de 200 millones de dólares están teniendo una rentabilidad más alta. Y películas que tienen un presupuesto de 200 millones o superior tienen una rentabilidad muy baja. Es decir que los gastos de producción sí que influyen en la rentabilidad de la película. Y vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Vamos a comparar The Flash con Five Nights at Freddy's. The Flash se localiza en el puesto 17 con una recaudación de 270 millones de dólares y un presupuesto de 200 millones de dólares. Lo que supone una rentabilidad del 1,4. Sin embargo Five Nights at Freddy's con una recaudación similar de 287 millones y sin embargo con un presupuesto de producción de 20 millones de dólares tiene una rentabilidad del 14,4. Es decir, a mismas recaudaciones una es un éxito y otra es un fracaso. Pero no por la recaudación sino por la rentabilidad. Por cuán costoso ha sido la película. Y es que estamos viendo que muchas películas del 2023 tienen una baja rentabilidad. Películas como por ejemplo Indiana Jones y el mundial del destino ha tenido una rentabilidad que no llega al 1,5 ya que su presupuesto es de 300 millones de dólares y tan solo han recaudado 383 millones de dólares. Y si nos centramos en el mundo de los superhéroes de las 7 películas que se han estrenado este año tan solo dos han salido rentables que son Guardianes de la Glacia Vol. 3 y Spider-Man Across the Spider-Verse. Y es destacable mencionar la baja rentabilidad que ha tenido la película de Marvels con un presupuesto de 274 millones de dólares tan solo ha recaudado 197 millones de dólares. Es decir, ni siquiera ha recaudado lo que se ha invertido en las películas. Pero ¿esto es exclusivo del género de superhéroe o de los blockbusters? Para nada, aquí no se salva nadie. Vamos a ver dos películas más de autor. La primera es Kill the House of the Flower Moon de Robert De Niro. Con un presupuesto de 200 millones de dólares ha recaudado 154 millones de dólares. Tampoco ha conseguido alcanzar el presupuesto de producción. La segunda es Napoleón de Ridley Scott, quien también con 200 millones de dólares de producción ha conseguido recaudar a día de hoy 139 millones de dólares. Esta no es la primera vez que le ocurre a Ridley Scott que no alcanza el presupuesto de producción. Y es que en 2021 la película El Último Duelo con un presupuesto de 100 millones de dólares solo ha recaudado 30 millones de dólares a nivel mundial. Y porque también estamos teniendo este problema en las películas de autor. Y no es tan solo en las películas más blockbuster o películas de superhéroes. Pues quizá en el caso de Napoleón y de Kill the House of the Flower Moon son dos películas que se han estrenado en el cine pero que poco después iban a llegar o van a llegar a la plataforma de Apple TV. De hecho, Kill the House of the Flower Moon ya está en compra bajo demanda en la plataforma de Apple TV o en otras plataformas dependiendo del país de distribución. Y aquí viene lo que comentábamos antes. Y es que si tengo la oportunidad de ver la película en casa un mes después de su estreno, ¿para qué ya gastarme un dineral en ir a ver la película al cine? Donde también me tengo que desplazar y me sale mucho más caro que si la veo con toda mi familia en casa. Así que para resumen, sí que ha habido una bajada de la taquilla en el 2023 con respecto a 2022. Pero esta bajada no es tan significativa si comparamos los años post-pandemia con respecto a los años pre-pandemia. Por lo que no podríamos asimilar que este año 2023 haya habido un problema en la recaudación global. Sí que podemos decir que ha habido un problema en la rentabilidad de las películas que se han estrenado. Y es que no es factible que las productoras sigan produciendo películas con un coste de producción superiores a los 200 millones de dólares. Porque es muy difícil que la taquilla actual como la conocemos recaude más de 500 millones de dólares en un blockbuster típico. Por lo que la rentabilidad no va a ser tan alta pre-pandemia. Ahora, ¿estos son los únicos motivos que hay para que la taquilla en el género de superhéroes y en los blockbusters generales haya bajado? Pues no. Si nos fijamos en las tres películas más taquilleras, tenemos a Barbie, a Super Mario y a Oppenheimer. Una película de productora grande, una película de animación y una película de autor. Son tres películas que no son secuelas de nada, no son remakes de nada. Quizás sí que estamos viendo una tendencia más grande a ver películas que no tengan que ver con otra cosa, que no tengamos que ver un montón de películas antes de ver la película que se está estrenando esta semana en los cines. Es decir, que sí que puede ser que haya un agotamiento en películas tipo secuelas, remakes, recuelas, regresitos, volver a ver lo mismo y una y otra vez. O incluso quizás un agotamiento del género, por ejemplo, de los superhéroes, donde antes tan solo había una o dos películas al año y este año hemos tenido siete películas del género de superhéroes. Así que para terminar y para concluir con estos datos, podremos decir que no, no ha habido un problema en la recaudación global comparándolo con los años pospandemia. Y sí, sí que hay un problema en la rentabilidad de las películas debido principalmente a sus altos costos de producción. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto de esto. Si crees que realmente seguimos teniendo un problema de la taquilla, si crees que este año 2023 ha sido un año más flojo, sin eventos cinematográficos claves, como por ejemplo el año pasado con Avatar, el año anterior con Spider-Man, No Way Home. Este año hemos tenido un evento clave que ha sido el Barbenheimer y de hecho las dos películas de Barbenheimer están en el top 3. Así que me gustaría saber si realmente tú opinas que hay un problema o que simplemente la gente no le apetece tanto ir al cine por los precios o por lo que sea. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y comparte con tus amigos. Eso haría que el canal crezca mucho más y que todo este trabajo llegue a mucha más gente. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!